Muy buenas pequeños constructores, yo soy Cornar y hoy estamos en Darkest Dungeon, un juegazo. Tenía un montón de ganas de traeroslo, lo que pasa es que estaba en Early Access, va a salir ya el juego casi casi completo, creo que es la semana que viene, y lo que añade el juego completo son las últimas misiones, entonces la última parte del juego, lo que serían las últimas Dungeons, porque este es un juego de Dungeon Crawler más o menos. Vamos a empezar directamente, le damos aquí a campaña, vamos a empezar una nueva, aquí vamos a ponerle Cornar, como siempre, Cornar, y empezamos, y vamos a darle cañita. Tenía muchísimas ganas de traeros este juego, muchísimas, vamos a ver la intro. Bueno, no sé si dejároslo porque... bueno, sí, venga, dura poquito. Lo malo es que está en inglés, pero está guapísimo. Lo malo es que está en el país, pero no sé si dejároslo, no sé si dejároslo. Lo malo es que está en el país, pero no sé si dejároslo. Lo malo es que se dejároslo, no sé si dejároslo, no sé si dejároslo, no sé si dejároslo. La vieja vieja va a llevarlo a la inferiore, pero en ese abismo, vamos a encontrar nuestra redempción. La leche, la intro, la leche. Vale, os decía, este es un juego súper hardcore, de estos en plan súper difíciles, que tienes que ir poquito a poco, que si cometes un fallo estás fuera, todo ese tipo de cosas. Esto de aquí es el tutorial. Aquí tenemos después el mapa y tal y cual. Vamos a ir poquito a poco y voy a hacerlo todo dentro de cámara. Todo lo que podamos dentro de cámara. Por aquí. Nos va diciendo, ¿vale? Bueno, podemos usar la D, la A, tal y cual, o simplemente con el ratón. Cliqueamos y tal. Voy a usar las teclas porque me es más cómodo. Y tenemos un combate. Lo hemos sorprendido. Entonces, vale. Lo que dice aquí, el combate está basado en turnos, bla, 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 un clic, bla, 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 bla. Lo malo de este juego es que solamente está en inglés. ¿Vale? Y ahora aquí tenemos diferentes ataques. Los ataques, si os fijáis, veis que tiene como tres circulitos aquí abajo, amarillos. Eso es que solamente lo puede usar en esas posiciones, ¿vale? El grupo será de cuatro. Y solamente puede usar este ataque si está el primero, el segundo o el tercero. Este de aquí, veis, solamente lo puede usar... Bueno, este, ¿por qué no me deja? Ah, vale. También tiene... Estas son las posiciones en las que tiene que estar y estas son al que le puede atacar. Solamente le puede atacar el primero o el segundo. Este, como al primero no le da, es a los tres de atrás, pues no lo podemos usarlo. Este sí. Este, veis que tiene una línea que une los tres puntitos. Significa que es en área, que le ataca a esas tres posiciones. Y este de aquí, pues a los tres o cuatro. O sea que... La verdad es que este juego es muy... Es un poco complicado, ¿vale? Pero lo iré explicando poco a poco. Porque si os fijáis, veis que le hemos puesto Bleed, ¿vale? Es un sangrado. Este sangrado le hace dos de daño por turno. Cuando sea su turno, pues le va a hacer más daño. Ahora mismo no creo que llegue a su turno porque vamos a intentar matarlo. Está muerto. Como estamos en el tutorial, es todo muy fácil. Lo sabéis, es todo... Oh, mira, mira. Después se complica muchísimo. Aquí me dice, ¿ves? Objetos interactivos, curiosidades. Mientras exploras, te encontrarás con objetos interactivos, bla, 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 bla. Le damos. Y ahora mismo nos está saliendo todo bien porque os digo, es el tutorial. Pero esto puede ser una trampa, puede darme enfermedades, en fin, un montón de cosas. ¿Veis? Aquí tenemos otro combate. Este... Uh, ahora me ha dado el ataque al primero, vale. Me ha puesto un debuff que me quita menos dos a esquivar. Vale, mirad. Lo primero lo vamos a dar con este. Que le damos a los tres. Este tío, ¿veis que la... Que la vida tiene como estos puntitos? Pues esto significa que ocupa dos sitios. Entonces, nos va a ser un poquito más complicado. Mirad, ¿veis esto de aquí? Que es en área. Serían las dos primeras posiciones. Normalmente le daríamos a los dos. Pero como este tío ocupa ya dos posiciones, pues solo le daríamos a él. Entonces le vamos a meter... Eh... Este, el stuning blow. A ver si lo stuneamos. Ah, se resiste porque tiene... Mirad. Si yo pongo... Es que no me deja el combate. Si yo pongo el cursor encima del tío, me dice todas sus estadísticas. ¿Vale? ¿Veis? Entonces tiene... Ah, que no lo veo. Tiene resistencia a lectoon, resistencia a blight, que es veneno. Resistencia a sangrado, resistencia a los debufos y sobre todo resistencia a move. Porque nosotros tenemos ataques que mueven a los tíos por el campo de batalla y nos vienen bien. Vamos a ver si lo consigo, que es sangre. Vale, le hemos puesto un sangradito. Vale, esquivamos. Como digo, el tutorial es muy fácil, pero... Ah, este tío falla mucho. Pero porque es el tutorial. Después esto se complica, que no os podéis imaginar. Y ya cuando entren las enfermedades y el estrés... Mmm... Telita. Telita, telita. Ah... Vale, vamos a ponerle más bleed, más sangrado. Blanket Fryer. Hay muchas cosas que explicar. Yo, como os digo, iré explicándolo poquito a poco, ¿vale? Tal como pueda. Y, como os digo, este juego lo tengo desde hace, pues, bastante tiempo. Bastante tiempo. Y quise traeroslo hace unos cuantos meses. Pero, es lo que os decía, el juego estaba... Le faltan muchas cosas, ¿vale? Estaba completo, pero todavía le faltaban algunas cosillas. Eh... Hmm... Mmm... Venga. Ahora, otra mecánica que han puesto nuevo. Esto antes no estaba. Los cadáveres. Cuando casi todos los monstruos mueren, dejan cadáveres. ¿Vale? Esto antes no estaba. Y los cadáveres hay que quitarlos. O si no... Aunque no atacan ni nada, pero cuenta como un obstáculo. Entonces, yo a este tío, si le quiero pegar... ¿Vale? ¿Veis? No le puedo pegar con este ataque porque ya me está ocupando este tío, el hueco. Entonces, voy a tener que pegarle con esto. Y ahora sí, gano. Vale, todo esto. Ya hemos completado la quest. ¿Vale? Y vamos a quedarnos porque vamos a ver qué tiene este cofre. Ebro no trampa. ¡Esta trap! Pues ahora sí, nos piramos. ¿Veis? Tenemos el mapa completo. Nos piramos. Y estamos en el pueblo, ¿vale? En el pueblo es donde... Bueno, vamos a ver qué nos han dado. ¿Vale? Tampoco es nada del otro mundo. Era el tutorial, o sea que tampoco podemos... Y ahora tenemos esto. ¿Vale? Los héroes han subido, entre comillas, de nivel. Y nos dan como si dijéramos talentos. Pero pueden ser buenos y pueden ser malos. ¿Veis? Mirad, por ejemplo. Este me da... Los que son así en amarillo son buenos. Y estos son malos. De Jeeps. Que me da menos 5 a la... Acura si es la... Como los aciertos. La precisión. Precisión. ¿Vale? Me da menos 5 a la precisión. Y este me da más 5 a la precisión en habilidades de rango. Este tío es de melee. Así que poco me va a servir. Pero bueno. Las habilidades y eso se pueden quitar. Sí. Las habilidades se pueden... ¡Cállate ya! ¿Cómo os digo? A ver si me deja hablar el tío este. Vale. Os decía... ¿Me ven las H? Ah, mire. Bueno, os decía. Las habilidades y tal. Esto, si le doy aquí. Me dice... Pues ve las habilidades positivas. O bueno, los quirks. Que son como... Ventajas y tal. Este me da... Más 10 de daño. Si la antorcha... Bueno, eso ya lo enseñaré ahora después. Si la antorcha está por el 70... Más del 75%. Esto de las skills. Ahora, esto me dice que en el pueblo... Ahora entra después el estrés. Pero solamente se quita el estrés rezando. Y este que me roba ítems. Mmm... Clectomaníaco. Eso no me gusta nada. Y aquí tenemos a este tío. Que tiene que es... Tramposo conocido. Que solamente... Que no le dejan apostar en el... En el pueblo. Lo del... Quitarle la cura así. Y aparte tiene... Más 2 de velocidad. Y más 15 de... Resistencia al stun. No está mal. No está mal. Mirad. Ahora tenemos aquí esto. Que con esto ves todos los vídeos. ¿Ves? Del prólogo. Y bueno, estos son los vídeos de los bosses y tal. Aquí los puedes volver a ver. Esto de aquí. Graveyard. Y esto de aquí. Básicamente tenemos... El Stagecoach. ¿Vale? Que... Este nos va dando siempre... Gente nueva. Para el... Para el Rooster. ¿Vale? Esto es el Rooster. Y ahora mismo tenemos 4 de 9 que podemos tener. No sé por qué me siguen hablando esta gente. Cuando yo estoy hablando me interrumpen. Y es muy... No me gusta que hagan eso. Pero bueno. Con estos 4 con los que vamos a ir ahora. Porque no podemos tener más. ¿Qué más tenemos? La Taberna. Necesitamos completar más... Quest. Más Quest. ¿Cuál era? Más Quest. ¿Cuál era? Este. Lo tenemos. Aquí tenemos esto. Vale. Y esto del... Pues... Vale. Y el cementerio. Que aquí es donde están los héroes que se mueren. ¿Por qué? Porque se nos van a morir un montón. Si fallamos cualquier cosilla. Si tenemos un poco de mala suerte y tal. Se nos mueren. Pero de... Vamos. A la mínima. A la mínima. Es un juego que os digo bastante... Bastante... Que no perdona. ¿Vale? Que no perdona. Vale. 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 Vamos a ver. Vamos a ver. Un momentito. Vamos a ver que yo piense... Eh... Vamos a hacer una misión. Le damos aquí. Y aquí. ¿Veis? Ahora mismo... Cállate ya. Que pesado, tío. Ahora mismo solamente podemos hacer esta, ¿vale? En las ruinas. Entonces vamos a hacer con estos cuatro que tenemos. Pues nos hacemos nuestro equipillo, ¿vale? Esto es la formación aquí abajo. Entonces, esta va a ir atrás. Este va a ir aquí en medio. Este va a ir en la segunda posición. Y este va a ir el primero. Este es un cruzado. El cruzado. Bueno. Ahora os digo, ¿vale? Porque también... Es que hay mucho, mucho que explicar. Eh... Hay clases. ¿Veis? Aquí es un cruzado. Crusader. ¿Vale? Este es un Crusader. Este de aquí es un Highwayman. Que, bueno, es como una especie de rogue. Un ladrón o algo así. Esta es un... Es una bestal. Que es como una monja clérigo o una cosa así. Que cura. Lo que pasa es que estas habilidades... Solamente tiene esta de curar. Normalmente esta también la trae. Que esto cura a todo el grupo. Esto y esto... Bueno. No está mal. Y a ver este tío que nos trae. Este tío nos trae... Bueno, estas habilidades después se pueden desbloquear y tal. Uf. Un Yeldin. Fated. ¡Otra! Esto... ¡Ostras! Esto está muy bien. Fadeless. Que no va a rezar ni a flagelarse para el de este. O sea que hay que curarlo en la taberna. Creo yo. Warren's Foe. Esto ya es del estrés. ¿Vale? Cosas del estrés. Y esto nos trae estas habilidades. Que tiene un Bleed. Tiene un Stun. Y tiene un... ¡Uy! Perfecto. 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 Pues nada. Vamos a ir con este grupo. Vamos a venir aquí. Y ahora tenemos la... La fase de provisiones. Podemos el... ¡Cállate ya! ¡Cállate ya! Ahora en gold. Later. En blood. Yo voy a hacerlo así. ¿Vale? Porque... Es bueno tener uno de estos de cada. Unas cuantas antorchas. Unas cuantas palas. Que ya veréis. Para quitar obstáculos y tal. Y comida. Comida sí porque esta gente dentro de la misión pasa en hambre. Hay que darles de comer. Es decir. Que tiene varias cosillas. ¿Vale? Que... Que hacen que sea un poco... Un poco puñetero el juego. ¿Vale? Un poco puñetero. Pero bueno. Ya está esto cargado. Si le damos con el clic derecho en una imagen de un héroe. Pues nos dice... Nos pone todo esto. Perfecto. Y ahora nos dice que para completar la misión. Necesitamos completar el 100% de las habilidades de batalla. Si le damos por aquí. Cogemos por aquí. ¿Veis? Las habitaciones son estas. Pues hay algunas que son con tesoros. Hay otras que son con lo que sea. Y tenemos que completar el 100%. Vale. Un combate. Tenemos este tío. Obviamente vamos a darle a los tres. Hay cañitas. Estos son bastante chunguillos. No tienen mucha historia. Vamos a darle a los dos últimos. Venga. Pues para ti. ¡Oh! Crítico. Vale. ¿Os habéis fijado en esto? Esto es el estrés. Cuando sale el círculo así doradito y tal. Es que quita estrés. Y esto es que pone estrés. El estrés va aquí. Cuando el estrés llega a tope. ¿Vale? Cuando el estrés llega hasta el tope. Pueden pasar cosas buenas. Muy pocas veces. O casi siempre cosas malas. ¿Veis? Cuando nos mete crítico. Pues esta gente como que se desmoraliza. Entonces se estresa. Como digo. El juego es una pasada. Es muy difícil. Muy complicadillo. Pero bueno. Veremos a ver. ¡Oh! Vamos a curarlo. Grave Nibbler. Vale. Ha fallado. Estupendo. Y una. Ahí está el tío. Vale. Hemos ganado. El combate. Seguimos para adelante. Y ahora tenemos esto. El saco está vacío. Nada. Tresura gel. Vale. Aquí. Hay objetos que si se ponen. ¿Vale? Pues. Tenemos posibilidades y tal. Yo creo que voy a ponerle esto por si acaso. Nada. No hace nada. Vale. Pues simplemente le damos aquí. Y a ver. ¡Uh! Vale. Estupendo. Me ha dado esto. Otras veces. Pues. Pueden salir en plan. Los vapores. Te han envenenado. Cosas así. Por eso había usado yo el. El. De este. El antiveneno. Vale. Aquí no hay nada. ¡Uh! Scouting. Esa es otra cosa. De vez en cuando. Pasa esto. ¿Vale? Es como que hacen un. Mapeado. Y me dicen que hay en cada. En las habitaciones cercanas. Ah. Vamos a venir por aquí. Y vamos a subir. Yo creo. Sí. Vamos a venir por aquí. Aquí hay una trampa. A ver si la veo. Tiene que estar aquí. Y se la. Pero si le he pinchado. Bueno. No la he podido desactivar. Fabuloso. A ver. ¿Qué es lo que tenemos por aquí? Comidita. Y tal. Vale. Venga. Es como os decía. El. Sí. Vale. Lo de la antorcha. ¿Veis? Ahora le doy aquí. Ilumina. Y veis que la iluminación va cambiando. Esto tiene cosas positivas. Y nada. Cuanto más. Luz tenemos. Pues más posibilidades tenemos de hacer scout. O de sorprender a monstruos. Si no hay nada de luz. Lo que pasa es que tenemos más luz. Entonces con eso se puede ir jugando. ¿Vale? Hay muchas cositas. Ya me va a robar el. Jodío. Vale. Solamente era un mapa. Porque este tío. Como es cleftoma. De vez en cuando me roba lo que tiene luz. ¿Sabes? Entonces. ¿Veis? Mira. Aquí tenemos lo de la pala que os decía. Si quitamos con la mano. Nos hace daño a todos. ¿Vale? Un poquito de daño. A lo mejor nos quita dos o tres. Pero nos hace daño. Vamos a meter como siempre el tiro este. Que para estos gusanillos y estas cosas. Está muy bien. Porque quita bastante. Venga este. Vale. Fabuloso. Bite. Ahora me va a poner Blight. Seguro. ¿Veis? Porque envenena. Este voy a curar a este. Porque este tiene lo de que el primer turno hago menos daño. Entonces aprovecho y lo curo. Y ya con eso pues. ¿Sabéis? Me lo ahorro. Encima es tuneado. Vale. Voy a pegarle a esta. ¡Oh! Me lo esquiva encima. Vale. Este está tuneado. Ya se le ha quitado. Y se buffa. Este buffo es que le ponen mucha más resistencia al stun para el siguiente turno. Para que no te lo puedan tunear siempre. ¿Sabéis? Venga. Y ahora sí. Juicio. Juicio. Sí. Está muy bien. Ahora mismo está muy bien. Esto. Iluminación. No sé lo que es. Ah. Que te dan torchita. ¡Uh! Vale. Un trinket. Fabuloso. ¿A quién se lo voy a poner? Se lo voy a poner a... Me da más 4 de esquivar y menos 1 de velocidad. Creo que se lo voy a poner a este. Que yo creo que le viene bien. Si tiene 14 de esquivar y tal. Porque este si le quita una velocidad es que ya no va a pegar nunca. ¿Sabes? Entonces. A ver. Vale. Aquí tenemos combate. Que es la sala del cofre. ¿Veis? En todas las salas del cofre. Lo pone aquí. Mirad. Aquí. Cuando sale un cofrecito y tal. En todas las salas del cofre. Hay. Hay. Combate. ¿Vale? Esto es lo que hace. Ah. Solamente lo has tuneado. Bueno. No está mal. Aquí le vamos a pegar a estos 3. Buah. Es que es... Pegó un montón el tío este. Pegó un montón. A ver si lo mató. Sí. Vale. Uno menos. Uno menos. Estos son unholy. 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 Creo que esto le hace más a los unholy. ¿No? Había algo que hacía... Este mete stun. Vale. Vamos a tunear a este. A ver si podemos. Vale. Stuneado. Perfecto. Pues ya tenemos ahí que nos vamos a... A ver. Si no iba a atacar. Pues nada. Se apunta. Este sí. Bump in the night. Me pega. Es un garrotazo y ya está. Quita un pelín. Pero bueno. Ah. Uh. Ya se está estresando este tío. ¿Cuánto le queda a esto? Un turno más. Vale. Sí. Voy a pegarle con esto. A lo mejor con suerte. Míralo. 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 Qué bien. Qué bien. Qué bien. Os decía. Con un poco de suerte me los cargo. Pues sí. La verdad es que sí. Ha ido bastante bien. Venga. Y aquí. La granada esta de plaga. Blight. Perfecto. Eh. Voy a hacerle otro. A este tío. A este tío. Crítico. You are damned. Vale. Pues me ha dado esto. Y aparte tenemos. El cofrecito. Que le vamos a poner la llave. Y. ¿Veis? Nos da más cositas. A lo mejor solamente nos daba 4 y 4. Y con este nos ha dado una pala extra. Que bueno. No está mal. Podría ser. Yo qué sé. Podría ser peor. Vale. Vamos para acá. Me extraña que no me haya dicho lo de comer todavía. Pero bueno. La verdad es que esta gente son. No sé. Suelen comer mucho. A ver. Si aquí miro la. Ah. No. Está aquí. Aquí está la trampa. No tío. ¿Por qué? Si le estoy dando. Vamos a comer un pelín y ya está. Mira. Ahora me dice lo del hambre. ¿Veis? Y si comen. No sé cuánto han comido. Pero bueno. Vale. Una antorchita. Otra vez me va a intentar robar. Este contiene loot. Hmm. ¿Ves? Me quedo con esto. Y. Que. Que. Eso hay que quitárselo en cuanto podamos. En cuanto nos dejen. Quitarle la. Las cosas. Esto. Eso hay que quitárselo. Aunque me cueste lo que me cueste. Hay que quitárselo porque es horrible eso. ¿Esto qué es? Perfecto. Uh. Lo he resistido. Bien. ¿Veis? Como os digo. Tienen trampa. Tienen trampa. Tienen historia. Tienen un montón de. De. De cosillas que. Que. Que telita. Vamos a darle. A ver. A ver este tío que tiene. De stun y blight. Yo quiero stunearlo. Así que. Para ti la granadilla. A ver si te stunea. Perfecto. Eso de que tengo un stun y un tal. Está. Vamos. ¿Ves? Y este con su trinque de esquivar más. Pues. Fabuloso. Ahora. Aquí te voy a dar. Un. Divine Grace. A ti. Te voy curando. Como digo. Esta en el primer turno. No tiene daño. Se tiene el. Porcentajes de daño. Y. Para vosotros. Una. Una aguantadita. Fuf. Crítico. Ah. Y encima me me echa para atrás. Bueno. No pasa nada tampoco. Y stun. Vaya tela. Pues. Zellows Accusation. Pega bastante bien. Y aquí te vamos a dar. Una incisión. No. Y se ha resistido el bleed. Ah. Que es que este tiene. Ah. Es que este no se le puede. Es que soy imbécil tío. Veis lo que os decía. Que hay que ir con cuidadillo. Pero bueno. Este tiene. 200% de resistencia sangrado. O sea que. Que no. Sabes que no. Que este no. Vale. Me lo esquiva. Este sí. Ahí la he liado. Le podía haber hecho otra vez. La cosa esta. Y me lo cargaba los dos. Pero bueno. Ah. Bleed. Nada. Entonces. Bueno. Me lo cargo simplemente con el daño. Creo yo. Sí. Perfecto. Y a este le voy a pegar un tirito. Vale. Y con este. Un cataplum. Perfecto. 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 Vale. Pues creo que ya hemos conseguido. No. Todavía no. Ah no. Porque este es del pasillo. Vale. Pues tiene que haber aquí una. No tiene que haber aquí. La. Vamos a ver. Vale. Vale. Este me ha dado Kobe Tactician. Que esto es. Más 15% de daño en el Kobe. Kobe es una de las cuatro zonas que tenemos. Vale. Vale. Más 15 de daño. O sea que bien. 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 Vale. Creo que con esta terminamos entonces. Voy a ponerme aquí. Pierdo el turno. Pero bueno. Uf. Cura a mi colegui. Y vamos a ponernos ya. A repartir candela. Vale. Este me lo he equipado. Bueno. No está mal. Warrel. Me va a pegar un flechazo. Perfecto. Cello's Accusation. Please. Vale. Quita bastante. Hmm. El perrotazo. ¿Y este qué es? Grave Just Lash. ¡Ostras! Que me lo mata. ¡Uh! Danger. Danger. ¿Veis? Ya me va a matar un tío. Como digo. Este está en las puertas de la muerte. Si le pegan ahora otra vez. Me la lía. Entonces. Creo que faltan estos dos por pegar. Voy a intentar esto. Estunearlos. Este es el stun. A ver si puedo. Vale. Si. Los dos estuneados. Venga. Déjame el turno. Perfecto. Curo a este tío. Crítico. Vale. Bien. Menos mal. Ese stun. Este. Grave Just Lash. Este tío. Vale. Es que el problema ha sido que me ha metido un crítico. Y me la ha liado bastante. Así que. Esto es si los mato. Perfecto. Ahora lo malo es. Esto de aquí. Puedo. Aprovechar. Como. Buffarme un poquito. Pero yo creo que lo que. Interesa. Lo que interesa es esto. Vale. Esto. Y quitamos estos dos. Cuerpos. Corpses. Cadáveres. A ver ahora. Vamos a ver si podemos. Esto tiene lo del stun. ¿No? Pues vamos a meterle. Blight ahora. Que es esta de aquí. ¿No? No. Eh. ¿Dónde está el Blight? Aquí. Aunque sea solamente a este. Pero bueno. Le va haciendo daño poquito a poco. Ah. Vale. La mayoneta no pega nada. Perfecto. Y con esto. Le metemos así. El problema es que este tío es más desangrado. ¿Veis? Con esto sangras y tal y cual. Pero. A ti. A ver si te estoneo. Perfecto. El Blight que pega cuatro. Es una locura. Y este lo esquiva porque es un Magician. Y ahora. Más quince contra un Hollier. Vamos a pegar con esto. Y lo voy a dejar listo de papeles. ¡Bum! Eh. Tú ya estás muerto. Básicamente. Con la X. Tú ya estás muerto. Pase lo que pase. Estás muerto. Vale. ¡Victoria! Rifle. Ah. Y lo malo es que ahora no tengo llave para esto. Pero bueno. Trapped. Vale. Me lo resiste porque es un Champion. Y venimos para acá. Y aquí tenemos otra. ¡Buf! Vale. Pues vamos a comer un poquito. Vamos a comer con este. Vamos a comer con este. Y este. Como me entre hambre otra vez. Telita. Las vamos a liar. Pero bueno. Pero que no. Vale. Me he bufado con... Más veinte de daño. Fabuloso. Esto. Creeping Cog. Maldita sea. ¿Qué nos hace Creeping Cog? Menos veinte de daño. Hay que curarlo. Hay que curarlo. Este que nos pone estrés. Nos pone un montón de estrés. ¿Veis? Dieciocho. Fuf. Ah. Venga. La quita para ti. Además este Bleed... El veneno este es bastante bueno. A ver qué más tenemos por aquí. Me lo ha resistido todo porque es un... Magician. No. Ahora ya no. Cúrate. Cúrate. Vale. Sí. Mis héroes... Está... Este. Pues sí. Mira. Te curo y ya está. Disparitos para todos. No me lo puedo creer. Falla dos y el otro lo esquiva. Madre mía. Estos son humanos. Pues... Venga, a ti. Criticazo. Y stuneado. Perfecto. Este va a durar menos que un caramelo en la puerta de un colección. Vale. Vale. Este ya le podemos meter a este. De hecho, sí. Ah, y no se ha... ¿Cómo? ¿Ha resistido el Bleed? O es que este no... Hmm. ¿Qué ha pasado aquí, loco? Te curo. Tú. Una buena cuenta. Tú estás muerto. Y tú creo que ya te mueres, ¿no? Sí, efectivamente. Vale. ¿Qué más tenemos por aquí? Para... Para adelante. Y aquí será el último combate. Porque no hay más. Efectivamente. Surprise. Pego yo primero. Pues vamos a ver si puedo. Con esto de aquí... Eh... Stun a estos dos. Este me lo resistió. El Houdini. Con esto voy a curar a este. Anda, que... Un poquito más y me cura, ¿sabes? Sí, eso. Con estos tres... Le voy a pegar aquí. Bueno... Yo creo que se me nota una de estas. El Smite o el Stun. Hombre, con esto le pego una buena guaya. Venga. Como este es un Holi. Bueno, 10. Está bien. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Red for the All God. Esto es una... Me lo he resistido. Me lo he resistido. Vale, perfecto. Axe Blade. Uf, este pega, ¿eh? Este pega. Pues... Un Blight para los dos. Vale, los dos envenenados. Perfecto. Aquí, estos tres. ¡No me lo puedo creer, tío! ¡Agh! A ver si le pegan a esta un poquito, que está entera de vida. Crítico, perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. ¡Uh! ¡Uh! Y esto es lo del estrés. Ahora este va a actuar un poco por su cuenta y va a hacer lo que le da la gana. Quita. Que no veo. ¿Qué ha... ¿Qué ha pasado aquí? Le... ¿Qué ha pasado? Me he perdido algo. ¿Por qué este? Le tenía que haber pegado a este. ¡Ay! Vale, lo ha resistido. Este ya está... ¡Ah! Loco. Loco perdido. Que no cura nada. ¿Este tiene algo que le reduce las curaciones o algo así o qué? Creo que este se muere. Sí, este se muere. ¿Veis que ya está la antorcha que se está apagando y todo? Estamos en la... Estamos chungos, chungos. Vale. ¡Ah! Dos menos. Y aquí tenemos... Yo creo que sí que se mueren ya, ¿no? Sí, se mueren, se mueren. perfecto madre mía madre mía tenemos ya todo hecho si pues nada para casita para casita y vamos a ver que me han dado y a ver que más cositas me han dado sube de nivel la monja y me da dipsomanía eso es que que hay que que tiene que beber cuando lleguemos al pueblo severes negativos como estos están los que son malos y los que son muy malos que los pone con unas calaveritas al lado que cuesta más curarlos veis y me han dado la abadía y la taberna en la taberna vamos a este que es lo que tenía vale solamente reza entonces lo traemos aquí veis solamente me deja aquí pero como está este tío que es un pehiguera pues nada no me deja a ver transept si le damos aquí me da otro no creo que es aquí pero no voy a gastar bueno y se pueden ir ya estáis viendo ¿no? se pueden con los bustos y con estas cosillas vale pues podemos ir aumentando las los huecos de esto y haciendo que sean más baratos etcétera etcétera vamos a ver vamos a ver en la taberna es que ahora mismo no me conviene no me conviene este tío lo tengo que dejar aquí ahora y esto no necesito más quest vamos a ver que nos trae este tío de aquí un bounty hunter y otro tío de estos de aquí si lo voy a mejorar un poquito vale este para que me dé un tío más vale ahora no me lo da porque esto pero en la siguiente misión si y aquí tenemos esto que nada y esto que nada solamente tenemos esto de aquí creo que voy a dejar aquí el episodio porque si no ya se nos va muy muy largo si hacemos otra misión más a ver que misiones hay por aquí podemos hacer esto veis esto es lo que decía de Kobe esto se irán actualizando y se irán desbloqueando veis cuando cuando vayamos completando esta como decía espero que os haya gustado mucho este episodio espero que os haya gustado el juego a mi es un juego que me encanta ya lo iremos viendo más adelante y todas las cosas que tiene porque tiene un montón de cosas que es que no he explicado prácticamente nada pero pero ya veréis ya veréis que es una locura el juego el juego es muy complicado pero engancha muchísimo así que bueno espero que os haya gustado este juego espero que os lo hayáis pasado bien si os ha gustado dadle un like que siempre ayuda comentad lo que consideréis oportuno en los comentarios que para eso están y como siempre nos veremos en el siguiente vídeo hasta luego adiós chau chau Gracias.